Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. El secretario general de la OTAN advierte de que el conflicto puede durar años. Estados Unidos sanciona a las hijas adultas de Putin y a dos de los principales bancos rusos. El Reino Unido se coordina con Washington para más represalias. La Unión Europea dice que tarde o temprano serán necesarias medidas contra el petróleo y el gas ruso. Orbán se niega a dejar de comprar energía a Moscú. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias. Estaremos pendientes y al tanto de sus argumentos. El secretario general de la OTAN ha advertido este miércoles que el conflicto en Ucrania puede durar meses e incluso años y que nada hace pensar que el presidente ruso Vladimir Putin haya cambiado sus objetivos de tomar toda Ucrania y reescribir el orden internacional. Mientras Estados Unidos ha anunciado este miércoles nuevas sanciones contra Rusia en respuesta al caso de Bucha, las dos hijas adultas de Putin y del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, entran en la lista de sancionados por Estados Unidos, mientras que dos de los mayores bancos rusos se suman a los ya afectados. El Reino Unido también ha anunciado nuevas represalias coordinadas con Washington mientras la Unión Europea prevé que sus nuevas medidas saldrán mañana. El presidente del Consejo Europeo ha afirmado ante la Eurocámara que tarde o temprano serán necesarias medidas contra el petróleo y el gas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden compartir a través de todas las redes sociales, dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y de Ucrania se ha dedicado exclusivamente a fomentar la histeria en torno a las imágenes de video que fueron filmadas, por lo que entendemos que son militares ucranianos del Servicio de Seguridad de Ucrania en la ciudad de Bucha, en la provincia de Kiev. La flagrante invención y falsedad de las acusaciones de algún tipo de crímenes de guerra por parte de las fuerzas armadas rusas que llevan a cabo una operación militar especial ha quedado demostrada en numerosas ocasiones en las más detalladas sesiones informativas del Ministerio de Defensa ruso, de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y de nuestra misión permanente ante las Naciones Unidas, que ayer celebró una conferencia de prensa especial y hoy ha expuesto detalladamente nuestra posición, ha presentado los hechos y ha leído las declaraciones de testigos en el Consejo de Seguridad de la ONU. La pregunta que se plantea es la siguiente, ¿cuál es el motivo de esta provocación descaradamente falsa, cuya veracidad es sencillamente imposible de justificar? Pensamos que la razón es el deseo de encontrar un pretexto para interrumpir las negociaciones en curso y hacerlo justo en el momento en que una luz, aunque todavía no es muy brillante, empiece a brillar sobre ellos. Cuando en las conversaciones de Estambul del 29 de marzo, por primera vez en todo el periodo de contacto entre nuestras delegaciones, la parte ucraniana presentó una visión escrita de lo que podría ser un tratado sobre el Estatuto de Ucrania y las garantías de seguridad. Por primera vez, la parte ucraniana puso sobre el papel su voluntad de declarar su estado neutral, no alineado, no nuclear, y por primera vez declaró su voluntad de negarse a que se coloquen en su territorio armas de estados extranjeros, ya que se realicen en su territorio ejercicios en los que participen militares extranjeros, salvo con el consentimiento de todos los países garantes de este tratado, futuro tratado, esperamos, incluida la Federación Rusa. Las garantías de seguridad que ofrece este tratado también van, en general, en la dirección de la necesidad de negociar y acordar de tal manera que se descarte por completo la expansión de la OTAN a celeste, en particular hacia Ucrania, y se garantice la seguridad indivisible del continente europeo. Esto también representó un progreso significativo en cuanto al realismo de la comprensión de Kiev sobre el estatus de sus territorios. Y fue en el momento en que, de conformidad con los acuerdos de Estambul, la parte rusa decidió, como gesto de buena voluntad, llevar a cabo una cierta desescalada de la situación sobre el terreno, principalmente en la provincia de Kiev, y en la provincia de Chernigov. Cuando se produjo allí la provocación de la que estamos hablando hoy, tres días después de que los militares rusos abandonaran la ciudad de Bucha. Tenemos todos los motivos para creer que esto se hizo para desviar la atención del proceso de negociación, para desviar la atención del hecho de que la parte ucraniana comenzó a retroceder después de Estambul, tratando de establecer más y más condiciones. Y tan pronto como los medios de comunicaciones occidentales difundieron una falsificación sobre la ciudad de Bucha, los negociadores ucranianos trataron de interrumpir el proceso de negociación. Suponemos que la comunidad internacional tiene el deber de conocer la verdad. Y la comunidad internacional tiene el deber de saber que la parte rusa está dispuesta a trabajar de forma honesta y coherente en la mesa de negociación. Pero si la delegación ucraniana sigue diciendo que son necesarios pasos adicionales por parte de la Federación Rusa, si siguen negándose categóricamente, como lo están haciendo ahora, a discutir siquiera la desnasificación y desmilitarización, el restablecimiento de los derechos de la lengua rusa. Si siguen diciendo que no existen problemas con la lengua rusa, con los derechos de la población de habla rusa, y con la nazificación de todas las partes de su país, no creo que esto facilite el avance del proceso de negociación. Por eso, una vez más, queremos visitar a los responsables de las acciones de Kiev, y sabemos quiénes son, a que asuman su responsabilidad por la seguridad en Europa, por el futuro del orden mundial, por garantizar que se cumplan en la práctica todos los principios de la Carta de la ONU. Rusia está preparada para esta conversación, pero para que tengamos un progreso real, y no una apariencia de progreso, insistimos en que se envíe una señal inequívoca a Kiev de no sabotear. De lo contrario, nos arriesgamos a repetir el destino de los acuerdos de Minsk, algo que nunca haremos. También nos alarma que la parte ucraniana haya decidido exigir que, si se concluye el tratado del que hablo, todas las hostilidades deben cesar dentro de unos días. Las fuerzas armadas rusas deben abandonar Ucrania, y luego habrá un referéndum, una ratificación en el parlamento, y hay una probabilidad muy alta de que cuando este referéndum dé un resultado negativo, por lo que habrá que reiniciar las negociaciones. No queremos jugar al gato y al ratón, subrayo una vez más. No queremos que se repita el destino de los acuerdos de Minsk, y no podemos permitir tal repetición. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.